Y ya cuando te pones con disminutivos e infantilización, y esto solo está contabilizado cuando no son chicas, o sea, cuando yo ya no le llamaría chica a esa persona, y le he puesto 18 años más o menos, que antes también se podría hablar de mujeres, porque es que ellos no aparecen tantos chicos, son las categorías infantiles o cosas así. Entonces, el término chicas y sobre todo los nombres de pila, las pupilas, pero entiendo que es necesario visibilizar a las mujeres como profesionales, porque es que si no al final nos quedamos en lo mismo.